Adriana, para esta segunda fase si lo haces a mano vas a pasar mucho trabajo te recomiendo que lo hagas por la hoja de cálculo que es aplicar la tecnología porque vas a pasar mucho trabajo sacando ecuaciones para ir haciendo prueba y error para que te dé eso y vas a consumir un tiempo enorme que no dispones tú o sea te hago esa recomendación a los alumnos también le hago la recomendación y los que sean del asesor Miguel Agen se lo explican aplique la tabla de cálculo de ION para poderlo hacer bien, vamos ahora al tramo 3 que es el tramo que viene en el sentido de hacia buscar la fuente que es internet este tramo como yo explicaba va a tener que soportar lo que viene arrastrando el tramo anterior más el sector 3 que le tributan a él ¿ok? ¿cuál es la demanda de su sector? el sector 3 5 megabits la del sector 3 más 10 del acarreo el famoso acarreo 10 y 5 ese tramo tiene que soportar 15 megabits eso es haciéndolo rigurosamente para que no me falle ¿ok? entonces si este tramo tiene que soportar 15 yo puedo poner a trabajar mi enlace punto a punto para que me dé 36 megabits que es más del doble ¿ok? y le corresponde para 36 megabits vamos atrás le corresponde mírenlo aquí un umbral de menos 73 ¿ok? fíjate que es más exigente que el B2 menos 78 5 dB más exigente entonces las antenas por favor tienen que ser antenas de calidad vamos ahora otra vez al tramo 3 entonces Adriana dime ahora los parámetros que tiene la tabla la potencia sigue siendo 26 la potencia ¿no? la distancia ahora es 15 déjale los valores para después ajustar pero lo que sí tienes que cambiar es la sensibilidad porque ahora queremos trabajar a 36 menos 73 con 1,5 de pérdida miscelánea mira a ver cuánto nos da 24 4.8 a mí me dio a ver ¿cuánto te da? sí porque ya tienes 30 dB en cada antena por lo tanto debemos subir un dB en cada antena para no estar corto estamos cortos le subes 1 31 y 31 ¿cuánto va? 26 8 estamos bien y ese tramo 3 va a trabajar con antenas de alta ganancia de 31 dBi que ya son antenas parabólicas pero es la forma que tengo de dar esa calidad de servicio a esa distancia entonces vamos para el tramo 2 que tiene una distancia por suerte es corta aquí 5 kilómetros y ese tramo 2 tiene que soportar el sector 2 que son 10 megabit pero ¿cuánto lleva de acarreo? 15 que calculé ahora más 10 25 por lo tanto este tramo lo voy a poner a trabajar a 54 megabit que es el máximo nivel de modulación que él tiene o máximo data rate y para ello 54 megabit le corresponde una sensibilidad o un umbral de receptor de menos 70 fíjese que es más exigente que el anterior menos 70 ese es el que debemos ahora calcular Adriana es 5 kilómetros se mantiene dejaré los valores que son los últimos que calculaste menos 70 ¿cuánto da? ahí debe ser 19 exacto está demasiado ese tramo tan corto con antenas tan grandes porque dejamos la herencia de lo grande que veníamos arrastrando por eso no lo movemos decimos espérate este no tiene que ser tan fuerte empieza a bajar ponle por ejemplo antenas de 26 de BI en cada una a ver que nos va para no encarecer tanto cuánto va todavía está alto pudiéramos ponerlo en 24 de BI que es un valor de antena notable cuánto nos va 19.3 19.3 y puedo aceptarlo trabajar con 24 ¿me entiendes? porque estoy dentro del rango para no encarecerlo estoy cumpliendo con el rango lo puedo dejar en 24 de BI aunque lo puedo dejar con 26 también pero es una antena más cara y me va a dar un imagen que está por encima todo depende de la disponibilidad financiera que tenga el proyecto entonces tomaron nota que con 24 de BI para este enlace resuelve el problema entonces vamos para el último tramo el último tramo tiene una distancia de 13 kilómetros y el último tramo su sector 1 demanda 10 megabits y el acarreo 25 más 10 35 aunque aquí para 35 megabits full no tengo un data ray que me dé doble de 70 lo pongo este enlace igual a 54 porque la tecnología no me permite otra cosa entonces lo voy a trabajar en lo mejor que tengo sabiendo que eso es 35 cuando esté a full tiene que ser que esté muy a full el sistema para que me fuera a producir latencia demora este tramo con 54 megabits va a trabajar muy bien también entonces ponemos ahora Adriana para esos 13 kilómetros este último tramo vamos a poner las mismas antenas que teníamos trabajar los 50 54 megabits que son los menos 70 que es lo que teníamos ¿verdad? mira a ver ahora cuánto me da sí cambiaste la distancia nada más cuánto me da 11 eso está muy mal porque veníamos con antenas muy pequeñas estamos muy cortos entonces hay que empezar a subir antenas vamos a poner por ejemplo 28 dbi en cada uno siempre insisto en poner antenas de la misma ganancia porque se compran en lotes corto todavía entonces sigue subiendo 30 a ver vamos corto 31 a ver si nos coincide con otro enlace que tiene 31 fíjense cómo es la mecánica 25 y entonces cumplo con la exigencia que dice el fabricante y he encontrado antenas de 31 de beberá y me dio 25 a continuación vamos a hacer un resumen de los cuatro tramos que les recomiendo que lo hagan en su trabajo que es el siguiente es decir poner una columna una tabla que diga tramo empieza aquí empecé por el cuarto tercero dos y uno la distancia de cada tramo para que lo vean el caudal de transmisión que fueron arrastrando el primero era el del enlace inalámbrico después el primero fue de 10 megabits vayan comprobando los 15 25 y 35 las antenas que diseñaron lo ponen aquí en una tabla 30 dbi en el primer tramo 31 24 y 31 y como dato adicional el data rate que fueron asumiendo para que garantizara esos ese caudal de transmisión en el primero pusieron 24 megabits para soportar 10 en el segundo pusieron 36 para soportar 15 en el tercero pusieron 54 para soportar 25 y aquí también 54 para soportar 35 esto quiere decir y esto es una o sea una forma de poder diseñar desde el punto de vista de radiofrecuencia un sistema una topología punto multipunto con backbone ese en su trabajo aparte de hacer los cálculos y presentarlo de la mejor manera posible es saludable poner esta tabla que es la tabla resumen y ahora voy después atrás para ver también el resumen que habíamos hecho de mirenlo aquí el otro resumen que decir sector 1 se aumentó la antena a tanto sector 2 correcto sector 3 correcto sector 4 tanto si pueden agregar si pueden agregar que se aumentó la antena sectorial a vento de BI y poner que margen tenía anteriormente y que margen consiguieron mucho mejor todos los datos que puedan aportar bienvenidos a a la realización del proyecto esta es la metodología para que puedan realizar con éxito su producto final se requiere que organicen su trabajo en las dos fases mencionadas y realizadas especificando en cada caso los margen para el desvanecimiento verificado u obtenidos mediante las antenas empleadas para lograr la calidad de servicio solicitada en los sectores punto a multipunto así como las antenas diseñadas para cada tramo del babón con esto hemos terminado la impartición de esta videoconferencia que espero que los que están por internet la hayan podido sacar el mayor provecho de ella si puedes Eli ya ponme para hacer un diálogo ya resumen con los alumnos ahora que al final exacto entonces pienso que tienen una herramienta importante no solamente para terminar el producto final sino también para en su vida práctica como profesionales si tienen que trabajar ligado al tema de redes y más específicamente al tema de redes inalámbricas tienen una herramienta con la cual poder hacer algunos estudios algunas cosas dar algunos criterios de cómo 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 operan estos sistemas sobre todo fundamentalmente lo que quería transmitirle es lo siguiente este tipo de este curso va encaminado como yo decía al principio es la wifi de larga distancia va encaminado a supervisar a diagnosticar a diseñar a proyectar cualquier tipo de por ejemplo de conectividad esta en redes rurales en lugares inhóspitos y tengan una herramienta más espero que le haya servido esta materia para saber un poco más de las redes inalámbricas así que dime Eli si hay alguna de los alumnos que están participando si hay alguna duda o algo que hubiera que aclarar parece que no por lo tanto bueno les deseo un buen final de esta asignatura del propio ciclo de ustedes especialmente que lo terminen bien y entonces nada nos despedimos entonces hasta nos veremos si nos veremos en otra materia en otra asignatura porque la vida es dinámica es dinámica Gracias.